¡Papá! Imagínate un instante esta situación. Usted tiene a su pareja en coma debido a un accidente. Le toca lidiar con todos los problemas que ello pueda traer. Hospital, soledad, en fin. Además, tiene dos hijas. Una de ellas, adolescente. Medio complicado, ¿no? Y encima de ello, se da cuenta, por la boca de esa chica adolescente, que su esposa, su pareja, la que está en coma, le fue infiel, le era infiel. Pues ese es el caso de Matt King, interpretado por George Clooney, quien se da cuenta que su esposa tenía como amante desde hace un tiempo a un agente de bienes raíces en Hawái. Y con ella en coma, sin poder hablarle o reprocharle. Pues se da la tarea de buscar al amante, emprendiendo un viaje que inicia con una ira desbordada, pero que va en busca de la reconciliación familiar a través de sus sentimientos, comprometiendo el de sus hijas. Esta es una intensa película de un director espléndido, como lo es Alexander Payne, quien dirige a un Clooney excepcional, con momentos durísimos y algunos cargados de humor negro en este drama, que es de las películas imperdibles que nos deja este 2011, y con el que iniciamos esta segunda parte de lo mejor del año. Yo voy a atacar. ¿Cuánto tiempo los viejos se sacan en calcacias así? Lo que ocurre en cinco minutos, no importa lo que. Yo no sito en él mientras que lo suba, yo no traigo una arma. Drive. Tiene la sangre helada. La primera secuencia de la película nos da un pequeño snack de lo que está hecho este hombre. Ryan Gosling. El conductor, imperturbable. Él maneja. Es su trabajo como doble de películas, de acción. Y que de vez en cuando, es el conductor elegido para algunas actividades ilícitas. No sabemos mucho. No sabemos nada. De él. Más que eso. Es un conductor. Que rompe sus códigos al conocer a Irene. Karen Mulligan. Quien está casada con un esconvicto que llega de nuevo cargando todo su pasado oscuro. Y en el que el conductor se ve directamente involucrado. Una musicalización estupenda. Acompaña esta película violenta. Dura. Cruda. Y escrita de manera brillante. Porque Drive. Nos deja sin aliento. Aguantando la respiración. Sin pestañear siquiera. Siguiendo las secuencias feroces que tiene esta genial película. Que vale la pena. Repetir siempre. Drive. Con Ryan Gosling. Y la estupenda Karen Mulligan. Y la estupenda Karen Mulligan. La igualdad tardó mucho en llegar al sur de los Estados Unidos. Muchísimo. La infame discriminación de la que fueron parte los negros eran pan de cada día. y grupos extremos como el Ku Klux Klan. Que batían toda clase de vejámenes amparados siempre bajo el gobierno y población blanca. de Help es una historia real. Y está basada la película en un libro del mismo nombre. que narra la historia de Eugenia Skidder. Interpretada fabulosamente por Emma Stone. Que es periodista. Y que sueña con ser escritora. Y que vive en un pueblo racista llamado Jackson. En Tennessee. Pues es ahí en donde nace su primer libro al convencer a las mujeres negras a contar sus experiencias. Sirviéndole a la población blanca. Pues ellas. Son la ayuda de unas caricaturescas mujeres. Y le llamo caricaturas porque así se ven reflejadas. Pues así era. Y es aquí en donde quiero resaltar a dos grandes actrices. Una, Viola Davis. Que creo que tendrá alguna nominación. Y la otra, la sorpresa del año. Jessica Chastain. De la que ya había hablado en The Tree of Life. Fabulosa. Aquí en esta película. Magnífica y dura película. Recomendadísima. No se la puede perder. De la que me season. Doctue la ayuda de todos. Estas cosas están bien aquí. ¿Por qué no estén todas las trompetas? Están ya aquí. De la demostración aquí. Ya tengo dos. Yo voy a terminar. ¿Qué estás haciendo aquí? El papá está aquí en pedaz. Y tenemos que decidir dejar de perdir un poco al lío de la que. Es genial. Salimos de Jackson, Tennessee y viajamos a la maravillosa mente de Woody Allen que nos lleva a París de la mano de Owen Wilson, que tiene el rol de un escritor y que para mí fue muy curioso porque es como ver al mismo Allen actuando. Un guión bellísimo que recrea esa inolvidable París de los años 20 y en donde compartimos con personajes como Dalí, Buñuel, Picasso, Lutrec e incluso Degas. Así es, Midnight Paris es una aventura sorprendente en un viaje fantástico dirigida por un genio al que le caben todos los homenajes posibles y que nos regala ese cine cargado de humor negro, simplicidad y absoluta belleza como en este caso. Película bellísima, emocional, perfecta de este genio. Goody Allen. ...pite tonight. ¿Where'd Gil run off to? He's been walking around París. ¿Where do you think Gil goes every night? He walks and gets ideas. ¿Why are you so dressed up? I was just doing a little writing. You dress up and put on galón to write? Because you know how I think better in the shower and I get the positive ions going in there. I had a private detective follow him. And what happened? I don't know. The detective agency says the detective is missing. Y del genio de Allen a otro genio. Este año fue fantástico. Martin Scorsese. Porque Hugo es una película magistral. Magistral que el señor Martin Scorsese ha realizado en 3D. Y es ante todo un sentido profundo, pero sobre todo bellísimo homenaje al cine y a sus inicios. A los hermanos Lumiere y sobre todo a Georges Mélié. Que aquí es interpretado magistralmente por Beck Kinsley. Y que fue creador de fantásticas películas como su extraordinario y inolvidable Viaje a la Luna que realizó en 1902. Hugo es un homenaje que tiene como excusa la historia de un chiquillo que vive entre las paredes de la estación de trenes de París. Y que se llama Hugo Cabret, que perdió a su padre y que de él solo posee un autómata como recuerdo. Y que no funciona porque le falta una llave. Y es en la búsqueda de esa llave cuando la emoción nos conmueve. Pues nos lleva a la historia misma del séptimo arte. Que nos reafirma al ver esta película que el cine pertenece a los teatros. Porque es ahí en donde se vive su verdadera magia. Es un mensaje para mi padre. Este es un lugar trecutivo, ¿entendés? Watch your step. Neverland and Oz and Treasure Island all wrapped into one. Are you sure about this? We could get into trouble. That's how you know it's an adventure. My life has taught me happy endings only happen in the movies. The story is not over yet. That was too loud. This recuento de las mejores películas del año comenzó con el Génesis según Malik. Y creo que debe terminar con el Apocalipsis según Bontrier. Una película que produce demasiados sentimientos. Dos historias. Dos secuencias. Claire y Justine. Dos visiones del fin del mundo diferentes. Dos sentimientos encontrados. Difíciles. Bontrier, al comienzo en un slow motion interminable, nos muestra una visión del mundo. En el encuentro de dos planetas y la belleza de ese apocalipsis que está acompañado de una música profunda. Y que nos da paz a la boda de Justine. Su cámara como la de un novato se recrea por toda la villa con algunos momentos jocosos y tensionantes que se viven en cualquier reunión familiar. Y que son solo labrebocas de una segunda parte asfixiante y llena de momentos sublimes y bellos. A veces, Bontrier logra regalarnos un fin del mundo único, con una belleza y perfección en las imágenes, inigualable. Ojalá, la pueda ver usted en un teatro. Estas películas no merecen condensarse en su habitación o en la oficina. Estoy afraid de que el planeta se caerá en algún modo. La planeta se caerá en algún modo. Gracias.